La verdad que muy contento, va a ser la primera vez que hacemos este tipo de torneo, este máster. Solemos hacer mucho, pero bueno, esta vez nos toca realizar este torneo importante, sobre todo por los chicos. Así que bueno, aprovechando el club, las instalaciones, vamos a hacer en conjunto con el otro club, el club argentino. Así que bueno, esperando los chicos para el fin de semana. Bueno, para más o menos dar un poco de conocimiento sobre cómo va a ser el torneo, ¿qué categorías van a estar participando? Bueno, en lo que respecta a las categorías, que es tanto damas como caballeros, se juegan las categorías sub 8, sub 9, sub 10, sub 12, sub 14, 16 y 18. Siempre y cuando se puedan armar todas las ideas y por lo general suele pasar que se arman, se forman. Y bueno, siempre juegan los 8 mejores jugadores de cada categoría a nivel nacional que están afiliados a la Liga del Litoral. Exactamente, más o menos, ¿de qué lugares pueden llegar a venir los deportistas? ¿De qué localidades? Bien, todo lo que respecta a lo que es la Liga del Litoral, es más o menos lo que es la zona. Santa Fe, San Carlos, San Vicente, Esperanza, Galvez, chicos de Reconquistas también. Todo lo que es la zona de Santa Fe, gran parte de la zona de Santa Fe, son los chicos de donde van a venir a participar, digamos. Bueno, ¿cómo se está preparando el club? Tuvieron que, bueno, seguramente alguna cuestión de una iniciativa. ¿Cómo se está preparando para este torneo? Bueno, eso es una logística bastante grande que se tuvo que hacer en esta semana, en estos 15 días. Bueno, porque también hay chicos que se van a estar alojando acá, hay que brindar la comida, hay que preparar las canchas, hay que estar, digamos, a la altura de lo que va a ser el torneo. No nos olvidemos que si todas las categorías se pueden realizar, puede llegar a alrededor de 90 chicos. Y, bueno, estar a la altura de lo que va a ser un máster y poder brindarle las instalaciones de la mejor manera. Vos me decías antes de la nota que va a estar también, sobre todo Lucho Codani, va a estar también muy, muy a lo que es a cargo de la organización, mayormente. Bien, sí, Lucho, la verdad que es parte del club ya. Él está encargado de muchas partes de torneos, los torneos profesionales, siempre está a cargo él. Y, bueno, uno de él fue prácticamente el que insistió en realizar el máster. Estaba con muchas pilas, muchas ganas, que la verdad que eso hay que agradecerle, porque siendo de Santa Fe siempre se siente parte del club y siempre está con muchas ganas. Así que, bueno, nos inyectó un poco con esto de este torneo. Así que, bueno, vamos todos acompañándolo a él para que esto salga perfecto. Y también hay que destacar que en este torneo central va a utilizar la cancha nueva, la cancha de tenis nueva que se hizo hace muy poco. Claro, eso también. Siempre esperamos esta cancha para poder realizar este tipo de torneo, para tener más facilidad y más rapidez a la hora de realizar el torneo. Así que, bueno, llegó el día de que la vamos a poner en marcha en un torneo importante. O sea, que va a ser como una prueba para los torneos ya que tenemos para el año que viene. Genial. Bueno, muchas gracias, Nicolai. Espero que el torneo salga de la mejor manera. Bueno, muchas gracias a ustedes. Déjame agradecerle a la Municipalidad, a la Municipalidad San Carlos, que aportó a la Liga del Litoral. Bueno, a toda la gente del club. Así que, bueno, la entrada es libre y gratuita. Pueden venir. Va a haber servicio bufé. Estaría bueno que traigan a los chicos, a los nenes. Va a haber todas las categorías, todas las edades. Así que, bueno, ojalá San Carlos se acerque. Va a ser un torneo muy lindo de ver. Así que, bueno, los esperamos.